Bonjour a tous et à toutes. Aujourd'hui nous continuerons avec l'exprison de la quantité. Vamos a ver algunas otras maneras de decir la quantité, pero en este caso exactas. Ok. Talvez ya conocen los adverbios de cantidad. Beaucoup de, trop de, peu de, assez de, mucho, demasiado. Vamos a ver l'exprison de la quantité, l'exprison de la quantité, pero de manera más exacta. Por ejemplo, vamos a ver algunas expresiones de la quantité. Tenemos un litre de lait, un litre de lait, un litre de lait, vean que pongo demi, en paréntesis porque demi significa demi-medio. Puede ser un litre o un demi-litre, un litre o medio litre de lait. Si tranche de jambon, como rebanadas, si tranche de jambon, seis rebanadas de jambon, un kilo de pomme ou un demi-kilo de pomme, de manzanas, un kilo de manzanas, dos verres d'eau, dos vasos de agua, en este caso, 300 g de saucisson, 300 g de saucisson, 300 g de salchicha, ok, vamos a ver acá. Un bouteille de jus, una botella de jugo, un pot de confiture, un pot de confiture, un tarro, un recipiente de mermelada, en este caso. Tenemos un poignet de bonbon, un poignet de bonbon, un puñado de caramelos, bonbon, en france es caramelos. Un paquete de biscuit, es como un paquete de galletitas, un morceo de fromage, un pedazo de queso, un morceo de fromage, un boite de petit pois, un boite de thon, una caja de arbejas, de atún, por ejemplo, un boite, un tubo de dentifrice, un tubo de dentifrice, un tubo de dentifrice, de pasta, de tal, un cuillere de confiture, una cucharada de mermelada, un cuillere de confiture, un bote de poireau, como un mazo, de un as, un mazo, en este caso es de cebolla blanca, tenemos un panier de legumes, como una cesta de legumes, finalmente, un cajot de fruiz, un cajot de fruiz, como una cesta, ok? Bien que detrás de cada expresión, para determinar la cantidad, ponemos la preposition de, un litre de lait, citrache de jambon, un paquet de biscuit, ok? C'est tout pour aujourd'hui, par rapport a la quantité, ne cita pas de tension, a bien tout.